Mi nombre es Saúl Escamilla Bravo y soy productor acuícola del municipio de Progreso de Bregón y Dacia. En una ocasión, llegando a esta propiedad junto con mi abuelo, se me dio por decirle que nos podíamos dedicar a producir el pez, el pescado. Él me dijo, sí hijo, vamos a sembrar. Y empezó el proyecto. Empezamos con un estanque. Actualmente se cuentan con dos estanques en los cuales produzco mojarra y carpa. El estanque cuenta con una capacidad de 12.000 crías. El mayor estanque, el mediano estanque, cuenta con un aproximado de 6.000 crías. Hace apenas tres años que llevo produciendo el pescado en la unidad. Mi proyecto es tecnificar el lugar con alrededor de 6 estanques, con invernadero, con todo el equipamiento necesario para una mayor producción. Actualmente estoy en el Cebeta 67 de Ismiquilpan en la carrera de técnico agropecuario, con la finalidad de impulsar más la propiedad que se posee en estos momentos, con la producción de pez y aprovechando el agua, producir hortalizas para el consumo de la familia. La venta del producto es más fresco en la unidad, pero si nos contactan podemos acordar el lugar de entrega. El producto lo ofrecemos limpio y desviscerado para su pronto consumo. Con una llamada podemos acordarnos acercarle el producto al consumidor. Aquí en la unidad de producción acuícola El Tigre estamos para servirles.